prioridad en el 2026 el 2026 marcará un punto de inflexión sin un liderazgo firme y acciones decididas el colapso social y económico será inevitable columna de víctor muñoz para portafolio quien se ha elegido presidente ya sumó al cargo en 697 días el 7 de agosto de 2026 enfrentará un panorama complejo y crítico los problemas que agobian al país requieren decisiones inmediatas y estratégicas basadas en un plan sólido y estructurado por regiones y sectores que ofrezca soluciones a las preocupaciones más apremiantes de los colombianos colombia está inmersa en una crisis en áreas claves como el acceso a la salud y la seguridad tanto en zonas urbanas como rurales los índices de secuestro y extorsión siguen en aumento mientras bastas regiones están bajo el control de narcotraficantes el ln y ex miembros de las barras además el costo de vida ha alcanzado niveles insostenibles especialmente en la costa norte donde las tarifas energéticas son extremadamente altas esta situación agravada por la creciente deuda pública y el desempleo en ascenso se ve intensificada por los bloqueos frecuentes que paralizan la movilidad afectan la educación y el derecho al trabajo a estos problemas se añade la presión migratoria que se prevé aumentará debido a la posición permisiva del gobierno de gustavo petro frente al régimen de nicolás maduro el aumento del gasto público sin control que ha llevado al país a un endeudamiento que amenaza la estabilidad financiera del estado el nuevo presidente deberá implementar una serie de reformas esenciales en primer lugar una reforma estructural del sector eléctrico es imprescindible para reducir las tarifas y asegurar una distribución eficiente de la energía también será crucial fortalecer las fuerzas armadas y la policía garantizar lo que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos criminales y recuperar el control territorial un plan de la activación económica será clave para destrabar las consultas previas y generar inversión en sectores estratégicos como infraestructura vivienda de interés social energías alternativas y el sector agropecuario igualmente un plan de austeridad será fundamental para restaurar la confianza en los mercados y garantizar la sostenibilidad fiscal eliminando gastos innecesarios y su cuerpo ministerios redundantes y subsidios mal diseñados la lucha contra la corrupción debe ser otro pilar del gobierno no más promesas vacías la transparencia en la gestión pública debe ser la prioridad con controles estrictos sobre la contratación y una bendición de cuentas efectiva cada contrato deberá estar registrado en seco sin excepciones y se deben adoptar medidas como la prohibición de transacciones en efectivo para compra de bienes y servicios superiores a ciertos montos y la publicación de la declaración de renta sí o sí de los funcionarios públicos al igual que los registros del beneficiario final de las sociedades que contratan el 2026 marcará un punto de inflexión sin un liderazgo firme y acciones decididas el colapso social y económico será inevitable